Temina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro Sosbosk, Replot, representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Farmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental, responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Josep Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Thermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Esta noche, en Lunes de Mina. La vacancia en la Contraloría General de la República, la designación de un nuevo defensor del pueblo y el juicio político a ministros de la Corte son algunos de los temas pendientes en el Congreso Nacional y solo se definirán después de las elecciones del 15 de noviembre. Por de pronto, ¿cómo van las negociaciones entre las diferentes bancadas en la Cámara Alta? Además, la disidencia colorada en el Senado va perdiendo fuerza, el cartismo va en aumento y la oposición se debilita. ¿Cuál es hoy la correlación de fuerzas en el Senado? Y para terminar, cada vez que habla, mueve el avispero. Como no tienen voto, como están en la orfamidad popular, necesitan delíos. Si quieren el mío y mueran, que todo se va a marchar. El último discurso del presidente Cártez ha generado el fuerte repudio de la izquierda y sectores progresistas. ¿Qué le pasa al presidente Cártez con la izquierda progresista? Ahora analizamos estos temas y más, junto a legisladores de las diferentes bancadas que conforman la Cámara Alta. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, yo también, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa realmente esta chaqueta. Ahora me acuerdo, flores aplicadas. La otra no me salía. Con estas flores aplicadas, sensacionales. Ya saben que, si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021-52-50-60. Y en el Facebook, Tinola Borbón S.A. Y Joseph, el imperio de la belleza, que también nos acompaña desde hace años. El imperio de la belleza, que es donde tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Y ese monumento, realmente, a la belleza, ahí al lado de la terminal, que fue donde empezó Joseph, en un garage. Y vos te vas a ver hoy lo que es eso. Y realmente es todo un imperio. Casa Central queda justamente ahí, en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de Overnibulls. Overnibulls, Bonnie Revlon, que nos trae su nueva colección Ultra HD. La definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontra tu favorito en las tiendas Vendón y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, hoy realmente son varios los temas que vamos a tocar con los senadores aquí presentes. Digamos, tratamos de que estén representados los diferentes sectores. Obviamente es imposible invitar a todos. Con nosotros se encuentra el senador Julio Velázquez, de la disidencia de la ANR. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás, senador? Hola, Mina. Un gusto saludarte a vos, a los compañeros, a la teleaudiencia. Y un placer venir a compartir de vuelta contigo un programa. Juan Daniel Monjes, del Oficialismo Colorado. ¿Cómo está usted? Porque te estaba por decir, porque después te ibas a plegar. Pero ahora todavía tenemos que decirte así. Buenas noches, Mina. Buenas noches a los compañeros colegas y buenas noches a la audiencia. Gracias por venir. Adolfo Ferreiro, Avanza País. ¿Cómo está usted? Pero feliz de estar contigo. Igualmente, igualmente. Hugo Richer, Frente Guazú. ¿Qué tal, Hugo? Bien, ¿qué tal, Mina? A los senadores, buenas noches. Y a la gente de la teleaudiencia también, buenas noches. ¿Y Miguel Abdón Zaguir, que está en camino? Está en camino. ¿Pero en serio? No, eso no se le acordó. Precisamente. Senador, lo estamos esperando. Bueno, mientras tanto, señora Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Señora Feliciangeli, buenas noches. Saludamos a nuestros invitados y, por supuesto, a la audiencia que está siguiendo Lunes de Mina a través de Red Guaraní y aquellos que están escuchando este programa a través de Radio 1000. Les recuerdo que pueden opinar sobre el tema de esta noche. En nuestras redes sociales, arroba Mina FTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Antes de ir al primer informe, quiero agradecer, me voy al costadito, a Segolem Baitinola por este vestidito azul con detalles en guipiur en la cintura. Muchísimas gracias. Parte de la colección Primavera-Verano. Y, por supuesto, también quiero agradecer a Joseph por los tratamientos capilares, corporales, todo por la atención. Muchísimas gracias. Señora Feliciangeli, ¿le parece si vamos a lo que decía el presidente Cártez el viernes pasado en la seccional 18 de Barrio Obrero? Escuchemos. Jóvenes de mi patria, ya no les puedo pedir paciencia. Les pido sana rebeldía. Y como dijera el Papa Francisco, si este presidente no cumple sus expectativas, hagan lío. Hagan lío, jóvenes. Bueno, y realmente el presidente, este fue el discurso, ¿no?, en la seccional 18, sino que este fue el discurso cuando el presidente de la República asume la presidencia y él, como estaba de moda el Papa, ¿verdad?, con su discurso de armen lío, entonces no tuvo mejor idea que repetir como loro el discurso del Papa de armen lío. Pero, obviamente, parece ser que para nada le gustan los líos. ¿Tenemos ahí, ahora sí, preparado lo de la seccional 18? A ver, adelante, por favor. Y voy a hablar lo que me salga de acá. Voy a hablar lo que me salga de acá. Yo no voy a hablar del otro candidato, del que enfrenta a nadie. Pero sí le voy a decir una cosa. A los 60 años no se empieza a trabajar. ¡Cierto! 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 Yo también escuché por ahí, el otro candidato, si yo gano le voy a llamar al presidente. ¿Y para qué me va a llamar el otro candidato? ¡Sí, señor! Voy a ir ahí con Camilito, ¿y de qué voy a hablar con él? ¿De qué vamos a hablar con él? Tenemos muchas cosas para candidar. No voy a ser oportunista. Pero con los otros no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Van a robar todo. Vamos a hacer... No saben ni robar. No saben, no saben nada. Nunca, el que nunca trabajó, no empieza a trabajar a los 60 años. Pero la gente que nunca trabajó, la gente que trae extranjeros, no es solo el chileno que está acá. Irresponsablemente lo dice el presidente de la República. Hay españoles que buscan desestabilizadores. Hay que leer, españoles. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren acá? En este gobierno en Colorado, no se roban. Y aquellos de ayer que quieren levantar la voz, no conocen. Y yo le hago un desafío, pero necesito de ustedes, señor. 252 distritos, creo que vamos a convenir. Que vengan los violentos y los importados por ahora. Y le desafiamos cuántos distritos vamos a ganar. Y le vamos a mostrar a los violentos, le vamos a mostrar a los que quieren ruido, a los que quieren violencia, a los que quieren realmente lío. El incendio de Andrés no fue causado por el Partido Colorado. Tampoco fue un accidente. Ustedes lo pudieron ver en el filme. No lo creemos nosotros. Y pudo haber sido una verdadera catástrofe. Como no tienen voto, como están en la orfandad popular, necesitan de líos. Y quieren el ruido y mueran, que todo se va a aguantar. Pero eso que hoy es un movimiento, el otro no le queda. El otro es todo mentira, estaban todos juntos. Y van a estar todos juntos otra vez. La misma camada de la misma costura. ¿Ustedes se acuerdan aquel secuestro de Bingo Rodópez de Renardi? ¿Y qué es el Paraguay Pajurá? El otro día entró el norqueta humoso. ¡Eh, reforma agraria! Eután Luis Mendoza, veanlo, con pistola y todo. Ese es el Paraguay Pajurá. Para Juez Pajurá, ustedes se acuerdan. Arron Martí, Dios, Dios, Dios. Y Dios, 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 Dios. Ese es el que yo. Ese es el que yo. ¿Eh? Arron Martí. ¿Apenas me lo hemos jugado o no? ¿Y por qué no vemos? ¡Fernando Lugo! ¡Lugo! Vamos a ir averiguando. Porque ellos se quejan, no tenemos sensibilidad con el pueblo. Cinco años tuvieron. No importa si un turno, uno, yo creo que arreglaron. Tanto tiempo vos, tanto tiempo yo. ¡Desastroso! Pero aquellos que critican, yo les digo que van a comparar números. Pídale un poco al contrincanto, rifán, no sé cómo se llama. Le han dado esa maniobra que pongan las polcas de su partido. No sabe por qué partido se presenta. Un lado es verde, el otro lado es éter. No, no entiende nadie. Vamos a pedirle, ponemos polcas a Mario. ¿Qué va a poner? ¡Muro de los lamentos! Mostrémosle a aquellos que pregonan la maldad. Aquellos que nos quieren traer el odio. Primero que cargan el odio en sí mismos. Basta con escucharlos. Basta con escucharlos. Y lo suficiente con el veneno que cargan. Importan. De Chile, de Brasil. De Bolivia. De España, ahora hay tres. Y les hablo responsablemente, porque si me pregunto, ¿ustedes pueden probar? Sí, les puedo probar. Bueno, parte del discurso del Presidente de la República en la seccional 18. Empiezo por los, digamos, opositores, en el sentido de personas a las que hizo referencia esencialmente porque representan también a candidatos a intendentes, ¿verdad? Tanto a Meyer, en el caso de Hugo Richard, del Frente Guazú, y en el caso de Adolfo Ferreira se refirió, bueno, a quien apoya, avanza país, digamos, y aparte es tu hermano. ¿Qué opinan, a ver, de este discurso en general? El incendio de la ANDE fue provocado por algunos de ustedes. Quieren lío, pero no quieren lío. Hace gente que no trabaja, va a cumplir 60 años y no trabaja. A ver qué, no saben ni robar ustedes, manga inútil. Bueno, no, yo creo que fue un evento lamentable, ¿verdad? No porque le ataca un candidato a otro, sino porque refleja el estado de desmoronamiento cultural que vivimos en el país. Y el Presidente de la República habla así. Lo que nos está diciendo es que no tenemos nada que ver ya con la civilización. porque las ideas que tienen son de una primariedad tan grande, un retroceso, porque cualquiera de los conceptos que él dice o agarras, y te das cuenta que, por ejemplo, cuando habla contra los extranjeros, ¿qué hace acá ese extranjero? Bueno, eso es como preguntarle a Rafael Barret, que hacía en el Paraguay, o preguntarle a Panchito López, el hijo de Mariscal López, era argentino, ¿vos sabías? Por ejemplo. No, preguntarle a él por qué no tiene la política de traer a tantos extranjeros, sino quién es el extranjero. Manuel Gondra, era argentino. Josefina Plath, era española. Y Madame Beach, era francesa o inglesa, o holandesa. O sea que, esa idea de que el extranjero es un ser maldito en el Paraguay, es no conocer mínimamente el proceso cultural e histórico de este país que se formó con los extranjeros. Primero, segundo, la cuestión. Es no entender que los extranjeros en un país democrático, en una república, tienen todos los derechos civiles y políticos y de expresión y de actuación que tiene cualquier ciudadano paraguayo, salvo los que estén prohibidos por la ley, por no ser presidente de la república o votar. Cuando dice, ¿qué hace un chileno o dos españoles? ¿Y qué hacen millones de paraguayos que participan todos los días en Estados Unidos, en cuánta manifestación hay siendo ilegales? Y a ningún norteamericano se le va a ocurrir decir que no sea Donald Trump puede ser, ¿verdad? Se le va a ocurrir decir que están ejerciendo ilegalmente un derecho que es humano. En la Argentina hay miles de paraguayos participando todos los días en toda clase de vida política y social. Entonces, yo creo que eso en realidad nos causa, a mí me causa una gran vergüenza como ciudadano que pretende ser medianamente culto. Y por otra parte, yo creo que demuestra, yo creo que el presidente salió a ayudarle a Zamaniego y le ayudó mal. Porque Zamaniego no tiene discurso, no tiene capacidad de decir nada. Más que repetir, hay un libreto, ¿verdad? Entonces, él salió a querer darle fuerza al vigor colorado nacionalista patriótico y le salió muy mal. Le salió muy mal, lastimosamente le salió muy mal. ¿Y por qué lastimosamente? Tampoco tan hipócrita, o sea. Y no, lastimosamente porque creo que nos merecemos adversarios de nivel todos. O sea, yo creo que hay buen periodismo porque hay una buena conducción acá y porque es tu competencia también. Pero cuando la élite política no tiene el nivel que requiere una sociedad moderna y la respuesta a desafíos para los cuales hace falta ser contemporáneo, no puede salir vos con un discurso xenófobo. Entonces, yo lo siento mucho y no creo que ese sea nuestro problema tampoco. Nuestro problema no es Cártez, nuestro problema es Zamaniego en este momento. Bueno, pero para el país. Para el país sí, pero te estoy hablando en términos electorales, digamos. ¿Qué decís vos de este discurso del presidente? Solamente le conocíamos a Cártez por referencias, no personalmente. Yo creo que le vamos conociendo a él de acuerdo a esas referencias que se tenían de él. Yo creo que él está mostrándose tal y cual es Horacio Cártez realmente. Ahí cuando lo primero que pasaron sobre su discurso aquel sobre el lío, lo llamaba a ser bien, él en ese momento asumía un discurso evidentemente falso. Pero en la medida que van transcurriendo los acontecimientos políticos, él se va mostrando como es. Una persona evidentemente autoritaria. Y yo acá diría una cosa muy importante. Él no se muestra como una persona que reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Él atropella. Él atropella con acusaciones realmente graves, pero donde la responsabilidad es de él. Porque si él efectivamente tiene las pruebas correspondientes, él debería de actuar como presidente de la República, como jefe de Estado. Entonces, ¿antde quién estamos? Ante una persona que hace ese tipo de acusaciones, no es la primera vez. No es la primera vez. Entonces, ya son varias acusaciones en un estado de euforia. Y eso le muestra evidentemente a él tal y cual. Me llama la atención cuando él, por ejemplo, dice, se refiere a nosotros, dice, cargan odio. Y su discurso está lleno de odios. Cuestión de verle y escucharle. Un señor que, al no respetar el derecho de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de este país, evidentemente arremete, y ahí coincido con una palabra de Adolfo, casi primaria. Casi primaria. Ese es el jefe de Estado que tenemos. Y voy a decir una cuestión que, más allá de las diferencias de nuestros candidatos en las elecciones municipales, él dijo una cosa muy grave acá. O sea, el otro día, que acá lo escuchamos. Suponiendo que gane un opositor la Intendencia Municipal de Asunción. No va a trabajar. No, es que no va a trabajar con él, no va a hablar con él. Ahí está toda la expresión del autoritarismo que carga este señor y que transmite con este tipo de discurso. Entonces, y no solamente en Asunción, si hay opositores que ganan en algunos distritos de la República, evidentemente, a no ser que sean sometidos a él. Porque hay colorados y también hay liberales, más allá de las excepciones individuales, ¿verdad? Pero también hay a quienes él no arremete de esta forma, no acusa de esta forma, porque están sometidos a él. Porque él está acostumbrado, yo creo que, a ejercer ese papel y lo traslada al plano político. ¿Qué dicen ustedes? Primero, saludamos al senador Tito Zayer, presidente del PLRA. Un poco tarde, digamos, pero yo no sé si decimos qué. ¿Verdad? Dos minutos. El que ríe, último ríe mejor, ¿verdad? O, ¿qué le podemos aplicar? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. También pido disculpas por la llegada tardía. Muy bien, muy contento de estar en este programa. Gracias, gracias. Bueno, ustedes, los colorados, digamos, disidente o oficialista. Juan Daniel Monge, ¿qué decís de este discurso del presidente? ¿Compartís? Bueno, en primer término, Mina, digo de que las palabras del Papa Francisco y de todos los papas siempre fueron fuentes de enseñanza y de reflexión, ¿verdad? y cuando el presidente hablaba y repetía las palabras del Papa Francisco, hablaba de lío y se refería a la juventud, porque la juventud tiene sus rebeldías y la juventud la muestra más elocuente, las rebeldías y el coraje que tiene la juventud es lo que se ha manifestado últimamente en la Universidad Nacional de Asunción, que lamentablemente ha acontecido. Entonces, para mí, no parece absolutamente inadecuado cuando él hace referencia, el señor presidente hace referencia a las expresiones del Papa, las encíclicas son fuentes de enseñanza y siempre repetimos, no solamente repite el presidente y más todavía es importante cuando, si el presidente repite, pero en cuanto a sus expresiones, un discurso político en la seccional 18, cuando hablaba a los españoles, no hay que sacar del contexto también de las expresiones del presidente. Cuando hablan de los españoles o de los chilenos, no hablan justamente de todos los extranjeros que vienen a construir con nosotros, que son muchos como nosotros, también somos tantos, miles de compatriotas que están diseminados en el mundo, ¿verdad? Hablas de algunos, por ejemplo, chilenos o españoles que se vienen a querer convertirse en la caja de resonancia para el reclamo de la expectativa de los sueños de los paraguayos. Yo creo de que los paraguayos somos absolutamente capaces de reclamar por sí solos, pero nuestro sueño, nuestra expectativa de admirar las buenas cosas y reclamar las cosas que creemos que se están equivocando. Se refería seguramente el presidente, o concretamente, a aquellos extranjeros quienes vienen a querer orientar las acciones de los paraguayos para generar el odio. Cuando él habla el odio, y en eso tenemos que tener muy en cuenta de que cuando se genera el odio y se pretende hacer de que tenga un efecto expansivo, el que pierde siempre es el más pobre. Y en ese sentido, no es bueno, no es bueno, provenga donde provenga el odio y aquí hay que recordar, se habla, se dice muchas cosas con el respeto que tenemos a los colegas. A mí, por ejemplo, me causaba un gran temor cuando desde el gobierno del presidente Lugo en ese entonces se planteaba para poder alcanzar mejores condiciones de vida el que tiene menos contra el que tiene más. Porque la esencia de nuestro partido, del partido del señor presidente, es una propuesta transversal para todas las capas de los actores sociales y de ninguna manera la lucha del enfrentamiento de clases, más todavía, nos va a llevar a mejores condiciones de vida. Y lo que se habla, por ejemplo, decía el colega Hugo Bacá, de que le causa temor de que el presidente y bueno, el presidente, nosotros creemos los colorados y seguramente Julio también va a compartir conmigo de que todos queremos que nuestro partido se alce con la mayor cantidad de intendencia a través del mecanismo de la democracia que es el gran escenario donde podemos disentir y la palabra tiene el pueblo. y no hay que tener temor o malinterpretar las expresiones del presidente porque no es necesario que vengan las elecciones. Hoy mismo el presidente comparte con intendentes que nos des el signo partidario y con gobernadores también en el marco de la constitución y de sus responsabilidades y competencias le da lo que corresponde por citar nada más el presupuesto general de gasto de la nación. A ver, Julio, que decís, mire, después pueden intervenir, o sea, no es que le tengo que haga la palabra. Bueno, yo creo que el presidente sigue en campaña lo sigue haciendo lo hizo en las internas lo hizo lo sigue haciendo en este momento de facto es el jefe de campaña del partido está asumiendo ese papel pero creo que él lleva a la famosa figura el amigo enemigo de la política el que no está conmigo está en contra mío el que está conmigo es mi amigo el famoso postulado Carlos Smith el amigo enemigo en la política y yo creo que lleva expresiones que un poco creo hasta desatinada del presidente lastimosamente yo esperaba otro modelo de gestión política del presidente de la república sinceramente lo digo él habla del por ejemplo que trabaja a los 60 años y si se le recuerda al presidente que él se inscribió y empezó a votar a los 55 años son cosas que de repente no condicen con una realidad social que vivimos en el país yo creo que el presidente es el primer actor que tiene que buscar la pacificación de la república yo creo que tenemos que aprender un poco lo que pasa con nuestros vecinos la elección de la argentina ayer esa casi el 70% 65% que le votó en contra a un modelo eso tiene que llamar la atención porque Cristina se dedicó a dividir la sociedad argentina entre amigos y enemigos de pelearse con los medios y nosotros tenemos los colorados un recuerdo muy muy cercano Nicanor cuando empezó a pelearse con todo el mundo significó la caída del partido entonces yo creo que tenemos que ser articuladores de una sociedad de una pacificación y parece que el sillón de los López le causa algún trauma a los presidentes yo me acuerdo Lugo apenas asumió habló de la famosa conspiración entre Lino Oviedo González Quintana presidente del congreso en este momento después el presidente del tribunal electoral el fiscal general del estado que después le puso como ministro del interior y él ahora ve también que dos españoles o un chileno van a venir a desestabilizar del país yo creo que es un poco irresponsable que el presidente hable de esa situación entonces yo no sé parece que condiciona la conducta de ese sillón de los López si lo que pasa es que si no se habla con cosas concretas el discurso es vacío porque y voy a decirle acá al senador monje me gustaría que digan los nombres de los españoles digo a mí no es español que era o no digo a él españoles ¿verdad? ¿quiénes son estos españoles? Sebastián Gavoto Sebastián Gavoto ¿verdad? Sebastián Gavoto entonces hay una irresponsabilidad al manejar de esta y si este señor a quien tampoco no le conozco ¿verdad? pero sé de su existencia el chileno el chileno el famoso chileno ¿verdad? ¿que se va a tomar TN? bueno pero si el fiscal la policía nacional la inteligencia ¿verdad? evidentemente no tiene ningún elemento ¿verdad? por eso lo agitan como un fantasma peligroso ¿verdad? entonces realmente hay muy poca seriedad y la segunda cosa que quería decir es lo que mencionaba el senador Monjes es así es un debate importante sobre los programas que nosotros llevamos adelante y proponemos a la sociedad efectivamente nosotros creemos que los que tienen más y es una fórmula tan sencilla ¿verdad? deben pagar más porque acá lo único que sostienen la base tributaria y usted lo sabe senador evidentemente son los pobres de este país y el partido colorado y eso no quiere decir que no existan individualidades individualidades que piensen de manera diferente o piensen de una manera más progresista el partido colorado en los últimos 60 años ha sido el partido que sostuvo este modelo conservador oligárquico y excluyente en nuestro país y Cartes solamente reproduce con más virulencia ese discurso reproduce con más virulencia ese discurso entonces ahí si podemos entrar en ese debate ¿verdad? porque nosotros planteamos un programa absolutamente diferente a lo que se plantea ahora de conspiración yo le dije a Mina el otro día en la radio no es que no conspiramos todos hacemos política y conspiramos pero evidentemente cuando se trata de derrocar gobiernos y lo digo con absoluta seriedad a lo que decía el senador Velázquez el partido colorado tiene mucho más experiencia en conspiraciones de derrocar gobiernos nosotros lo sabemos perfectamente sin ninguna duda a nosotros nos invitaron bueno ¿ahora qué decís Tito Zaguier presidente del partido en relación a esto que dijo Hugo Richard ¿verdad? que nos hace más referencia y obviamente la gente progresista o de izquierda digamos progresista han ido a los partidos llamados progresistas de izquierda ¿verdad? y dice Hugo de los liberales a los liberales nos hacen referencia porque un sector no sé si dijo la mayoría o la mayoría está con individualidades que hacen la excepción claro pero la mayoría está siendo sometida a la política o es sometida a la política de cartes con honrosas excepciones ¿verdad? pero ¿es así tu partido? ¿está siendo furgón de cola y no hace el papel de opositor Tito? de ninguna manera el partido el partido ha señalado claramente una línea opositora en su convención del 14 de diciembre del 2013 y en esa línea estamos que haya gente que se sale de esa línea ocurre pero él dice al revés porque el partido en general no la base digo la dirigencia en general está y los senadores sometidos más a la política de cartes no, lo que pasa es que a lo mejor ellos ven una oposición distinta a la nuestra y la oposición según la coyuntura es digamos así intransigente otras veces no se puede eludir el diálogo o un diálogo entre todos pero si te das cuenta que dentro de tu partido entonces vamos a la inversa de lo que dice Hugo en qué sentido él dice que la mayoría de la dirigencia está llevando adelante las políticas de cartes con honrosas excepciones pero vos no crees que por lo menos hay deshonrosas excepciones en todo caso de que están muy sometidos a la política de cartes no, honesto alguna pero cada vez está tomando más fuerza la corriente que interpreta la oposición sí, pero cada vez está tomando más fuerza te pregunto la corriente que interpreta la oposición porque cartes medio que no está dando tanta pelota ocurre como en todo gobierno de verdad tiene posibilidades de de acercar a algunos que son digamos más sensibles a las líneas políticas que son más sensibles esa es la primera que escucho ¿sensibles a qué? ¿al soborno? no, no, no yo no digo eso a la política que plantean pero les voy a decir una cosa nosotros en este momento y nuestra consigna o lo menos la consigna que hemos largado es que en esta coyuntura hacer oposición es ganar elecciones municipales ¿y después de las elecciones que van a hacer? no, estamos siguiendo ahora una línea política de acercamiento directo con todos los sectores de otras bancadas sobre cuestiones puntuales sobre cuestiones legislativas con las que coincidimos en estos últimos la semana pasada creo que fue la sesión ordinaria el jueves se planteó un proyecto de ley en virtud el cual se blanquea a ocupantes de tierras del estado que aparecen en Antedicué y sin ser sujetos de la reforma agraria se aprobó una ley por la cual el INDER les va a vender a esos ocupantes una cosa así totalmente contraria a las mismas disposiciones legales pero ¿quiénes aprobaron? para que la gente sepa en nuestra bancada se abstuvieron se abstuvo la senadora Blanca Fonseca necesitamos 30 votos y estábamos todos los sectores más algunos senadores colorados y se aprobó se aprobó porque no alcanzamos los 30 votos todo lo que estuvimos acá en esta mesa votamos en contra de la ley así es pero esa ley creímos su origen fue poder ejecutivo creo que sí no diputados diputados pero todo lo que estamos acá Tito Hugo Juan Darío yo y no alcanzamos los votos para ahora viene otra tiene la brillante oportunidad senadora en este momento de detar la ley ahí yo creo que esa es una oportunidad si es que realmente está a favor de la legalidad y la transparencia me permitió un poco las expresiones acá de este amable debate donde vertimos nuestra opinión en donde el colega Hugo decía de que el que tiene más tiene que aportar más pero por los procedimientos legales y constitucionales yo hablaba del planteamiento de lucha de clases cuando tenemos que escamotear del que tiene más para darle al que tiene menos eso genera el odio y el resentimiento y eso en donde pierde el que tiene menos entonces el partido tiene viene a la vida nacional para levantar de las condiciones que se encontraba en aquel tiempo en nuestro país y tiene como esencia alcanzar pregonar y perseguir la justicia social y por eso decía que es transversal su propuesta a todas las capas sociales y donde decía él de que partido oligárquico y excluyente el partido cuando viene a la vida de la nación en el ejercicio hizo un gran esfuerzo podemos reconocer de que existieron errores equivocaciones pero si ponemos en el debe y en el haber yo le desafío a todos los partidos políticos que nosotros creemos que tenemos más cosas en el haber del pueblo paraguayo en el ejercicio del poder tengo que ir a una brevísima pausa atención que la cooperativa universitaria ya entregó el primer Suzuki Swift ahí está cero kilómetros a la socia Lourdes Barrientos de Ciudad del Este seguir participando de la promoción 42 aniversarios de la cooperativa universitaria utilizar los servicios de la cooperativa y generar cupones electrónicos para poder ganar otro espectacular Suzuki Swift y también un ratito por favor los otros premios de la promoción enterate las bases y condiciones en www.cu.co.pi o llamando al 6170 000 o al 0800 114100 cooperativa universitaria confiable solvente y solidaria bueno barcos y rodados que nos presentó su nueva nafta full 92 aditivada formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad que mejora el desempeño y a la vez prolongan la vida del motor ayudando obviamente a mantener por ejemplo las válvulas de combustible y mejorando con cada carga carga full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque la nueva generación de naftas de barcos y rodados ya está en su camino Inca Abril ahora se viene ya el verano la primavera y empiezan las moscas y mosquitos nos presenta ya su tradicional limpiador multiuso con auténtica citronela natural solo Inca Abril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca ahora también están en facebook www.facebook.com barra Inca punto par seguilo y recibí tips de limpieza para tu hogar brevísima pausa y después vamos al tema del congreso en si a ver cuál es la correlación de fuerzas en el congreso en este momento luego de la pausa hay un nuevo mundo allá afuera accesible y lleno de oportunidades mucho más cercano donde tener tu propio negocio ya no es complicado y hasta podés pagar sin necesitar efectivo te invitamos a ser parte de este increíble mundo donde toda tu vida digital está en un solo lugar porque en vivo el centro sos vos se le envidia de todas nuevo esmalte Revlon Color Segel Envy en solo dos pasos tengo lo que quiero base y color en una sola aplicación luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día en una variedad de tonos fáciles de remover Revlon El aniversario se viene con premios para festejar sus 42 años la cooperativa universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar dos autos Suzuki 0 kilómetro televisores LED tablets celulares notebooks y otros premios más bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales cooperativa universitaria confiable solvente y solidaria Barrio Residencial Punta del Este es un paradisiaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondae próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural ideal para su residencia o casa de fin de semana elegí hoy el lugar perfecto consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395 la loteadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida el auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas barcos y rodados presenta su nueva nafta full 92 aditivada formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad que mejoran el desempeño prolongando la vida útil del motor y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas para que cuando arranques sientas que estás conduciendo un auto de verdad renova tu auto desde el tanque la nueva full 92 aditivada de barcos y rodados ya está en tu camino Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas ya no esperes más visita nuestras sucursales o llama al 4193000 y solicita tu préstamo Banco Continental Responde Banco Continental Todas las pieles necesitan hidratación Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel brindándote así la solución específica que necesitas Dermagloss Encontrala en las principales farmacias del país Cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para dos personas cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas Pozo favorito La peor avenida de acá de Asunción Si vos vieras lo que era antes era terrible Pasaron muchos intendentes pero bastante intendentes y nunca nadie no nos hizo y me siento orgulloso de decir que es la mejor avenida de Asunción me atrevo a decir no yo digo en Joseph vive la experiencia que me atrevo a decir que me atrevo a decir Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharma Center, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de mil paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad, que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharma Center es una marca de Ojaiju Paraguay. Esta noche, estas noticias en 30 minutos. Por la ventana, intendente de limpio pidió permiso y deja su cargo. El pecado de la carne. Productos embutidos y derivados de la carne son cancerígenos. Como siempre, todo resumen a partir de las 23 y 30. Les espero. Este bloque es presentado por Barricos y Rodados. Cargá potencia y calidad. Cargá en barricos y rodados. Bueno, Pharma Center, como siempre, piensa en vos y te trae la gift card para regalar a quienes vos quieras. Es fácil, compra una gift card en cualquier sucursal de Pharma Center y se la regalás a quien quieras. Entonces, esa persona elige el regalo. Pharma Center, ya sabes, nos cuida. ¿Sabes qué? Ustedes ponen acá, si voy a decirlo allá al aire, como apoyo va el zócalo de la misma promo. Y yo, obviamente, como leo todo esto, un día estoy a leer. ¿Verdad? O sea, por favor, borren, ¿sí? Bueno. Encontra todo en un solo lugar. Mateco, materiales de construcción. Stop permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler, contenedores, servicios de fletes y mucho más. Encontra todo en un solo lugar, Avenida Madame Leach. Casi se ve allá la teléfono. Anota 501-700. Mateco, calidad y sobre todo, cantidad garantizada. Bueno, atención. Pero de verdad les propongo esto. ¿Querés tener la piel suave, terza, linda y radiante? Sabés que el colágeno es fundamental para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones. Atención a este producto. Llegó a Paraguay. El colágeno de GNC. GNC. Ahí está. ¿Se acuerdan que yo les decía GNC, vitaminas, etcétera, verdad? Para complementar. Pero esto es General Nutrition Center, que es GNC número uno en Estados Unidos. Tenés que tomar woman colágen. Ahí está. Colágen. Porque en su fórmula única tiene ácido hialurónico y vitamina C que ayudan a recuperar rápidamente y mantener la piel hermosa, flexible y radiante. Hacé la prueba, pero tenés que tomar uno o dos meses y vas a ver el resultado. Enseguida vas a notar los efectos de woman colágeno. Bueno, ahora sí, antes de ir al informe de la correlación de fuerzas hoy en el Senado, Hugo quería decir algo del bloque anterior. Dos cositas. Sí. Uno, yo sí puedo dar nombres de chilenos, de chilenos que trabajan con el presidente de la república. El señor Cuadra. ¿Cómo era el nombre de Cuadra? Cuadrado. Es un señor... Cuadrado. Sí, de pésimos antecedentes, de pésimos antecedentes, miembro importante del gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Ningún gobierno, ninguna persona, ningún presidente de la república con convicciones realmente democráticas lo tendría a su lado. Carter sí lo tiene a su lado. Eso es uno. Dos. ¿En qué momento aparece este incendiario discurso del presidente? Esto está tapando un hecho gravísimo, Hugo Llano para mí. Pero gravísimo. El tema es el incendio de la ANDE allá entre San Lorenzo y Luque. De cuyas consecuencias aún no podemos medir. Y en donde el gobierno se apresuró un día a decir una cosa, después cambia la versión, ¿verdad? Lo que ya demuestra la manera irresponsable en cómo manejaron esto. ¿Por qué saco este tema, mina? Porque, como dije, primero no sabemos del impacto medioambiental y el impacto sobre la ciudadanía. Y lo estoy diciendo muy prudentemente para no generar otro tipo de cosa. Para no generar pánico. Este es un hecho gravísimo, gravísimo, ¿verdad? ¿Qué medida tomó el presidente de la república ante este hecho? Más allá de la investigación del Ministerio de Públicos. Mañana, a las nueve de la mañana, en el Congreso del Frente de Basúa, una conferencia de prensa donde esperemos aportar datos muy importantes sobre este tema. Y te cuento que yo tengo fotografías, inclusive inéditas, o sea, lo pasamos en lunes de mina, esa vez que tocamos, pero después ningún otro medio tiene esas fotografías que me enviaron personas, obviamente que están ahí dentro, ¿verdad? Y también me enviaron nuevamente fotos de que hay nuevos camiones que siguen trayendo del interior más basura tóxica, que son los transformadores, con un porcentaje, obviamente, de ese... ¿Cómo es? Ascarelo, ¿verdad? Y obviamente en un barrio donde nosotros no sabíamos que eso existía. Bueno, pero no es el tema de discusión, pero es gravísimo. Cuando él dice que gente quiso armar un... Que podía haber sido una catástrofe peor de lo que fue, ¿verdad? Y hay gente responsable. En realidad lo que sí sabemos es que los sucesivos gobiernos sí fueron responsables de no alertar al barrio donde yo vivo también, por cierto, ¿verdad? Que ahí había un lugar de basura tóxica, mínimo derecho a la información que teníamos todos. Entonces así, cuando se incendiaba ese lugar, nos íbamos todos como idiotas a mirar y a intoxicarnos, ¿verdad? Entonces ese mínimo derecho siquiera nos han dado. Entonces realmente los criminales en todo caso fueron todos aquellos que ocultaron esa información durante tanto tiempo a toda una población. Bueno, vamos al informe que hiciste, Jenny. Sí, en este informe les presentamos cómo están dadas hoy la... Cómo está dada, mejor dicho, la correlación de fuerza entre las diferentes bancadas que conforman la Cámara Alta. Veamos. Oposición, disidencia versus cartismo. Hasta antes de las internas de la ANR en julio pasado, la oposición junto con los colorados disidentes hacían mayoría en la Cámara de Senadores, algo que al presidente Cartes le causó muchos dolores de cabeza. Recordemos que con los votos de los luguistas y los de la disidencia colorada, Mario Abdo Benítez logró la presidencia del Congreso Nacional. Pero veamos cuál es actualmente la correlación de fuerzas en la Cámara Alta. Oposición, disidencia versus cartismo. La bancada del PLRA, con 12 integrantes, es la principal fuerza apositora en el Senado. Aunque a juzgar por sus actos a algunos de sus miembros, se los podría calificar de libero cartistas. La multibancada, que incluye al Frente Guasú, PDP, Avanza País, Encuentro Nacional y al Liberal Carlos Amarilla. En total, son 11. La bancada colorada tiene 19 senadores, pero solo 4 responden abiertamente al cartismo. G15, G14, no, G11, no, 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 G10, 9, 8, en fin. Lo del G15 es cosa del pasado. El grupo disidente está resquebrajado. Cuatro senadores abandonaron el G15 y formaron el bloque C de la bancada colorada. Con esto, pasó a denominarse G11, pero inmediatamente otro de sus integrantes abandonaría este bloque, por lo que pasaron a ser G10. Recientemente, los archi-anticartistas Julio Velázquez y Enrique Baqueta abandonaron el G10. Y hoy son 8. Aunque hay quienes dicen que solo la mitad mantiene su postura de confrontación, el resto juegan ambos bandos. Es decir, serían los disidentes de fachada. Si analizamos el actual escenario político, todo hace suponer que el cartismo va ganando fuerza en el Senado. La oposición está cada vez más debilitada y la cantidad de disidentes dentro de poco estará reducida a los dedos de una mano. Bueno, Jenny fue un poco mala con usted, eso de cada vez hay menos disidentes. Muy mala, Jenny. Bueno, pero, de todas maneras, sinceramente, yo ya no sé, sinceramente, por ejemplo, PLRA. Somos 12. Son 12. Sí. Pero de los 12, ¿verdad? Quiero saber, ¿a cuántos le pongo en la fila de los opositores y a cuántos del cartillo? Todos. Todos, los 12. No, no, pero vamos a hablar en serio. Estoy hablando en serio. O sea, ¿vos crees que Silvia Fasetti, por ejemplo, es más liberal que Cartista? Creo que sí. Ah, no, creo que sí. No, todos están muy convencidos. No, pero no te puedo decir. Si vos me planteás un poco como si fuera... No, no, pero te pongo un caso porque es una persona que normalmente opera, digamos, para Cartes. No, no, no es así. El directorio últimamente está tomando la iniciativa de fichar líneas. No, y ahora, últimamente, y va a seguir. Pero, a ver, ustedes que están en el Senado, muchachos, por favor, porque si no yo parezco idiota acá. Pero esto es una parte interesada, no le pregunte a él, le pregunte a mí. No, 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 aparte, pero también son partes interesadas. No, es parte interesada. Hay que ser absolutamente sincero. Sí. Fernando Silva Facetti era un... Era, no sé si hasta ahora, pero era un operador fuerte del cartismo. Sí. El soldado. La llano, era un operador fuerte. No se veía probablemente en las plenarias, pero en las comisiones era hasta... Yo, inclusive, una vez le dije al Senador Tito sobre esa situación. Pero creo que en los últimos acontecimientos estamos viendo una postura diferente. Pero, digamos, antes el llanismo, digamos, era... De la misma manera que los 19 de Colorado eran incondicionales a cartes y votaron cualquier disparate también. Por eso quiero saber ahora cómo están. ¿Te viste que ahora es difícil? Los Colorado votaron cosas que después votaron en contra. Así es. Se volvieron anticartistas de repente y dieron la luz. Hay cosas centrales sobre las cuales nos estamos poniendo. Por eso no es sencillo. Por eso quiero que ustedes me ayuden. Hay cuestiones centrales. Por ejemplo, reelección. Si el presidente Carta intenta modificar el artículo referido a la reelección, vía enmienda no va a tener 23. ¿No va a tener 23? No sé. Ahí yo entro a dudar de... Uy, eso, pero no por cartista, sino que porque ellos también tienen interés de reelección, ¿verdad? No, te juro que no es por cartista. No, 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 sabe lo que pasa que nosotros, ese tema, incluso vos te dijimos que vamos a hablar de ese tema después de las elecciones municipales. Pero nuestra obsesión no es la enmienda. Categóricamente. El problema está, doctor Zahiel, en que muchísimas leyes fundamentales, yo diría, fundamentales, realmente no estuvimos de acuerdo. ¿No qué? No estuvimos de acuerdo. No pudimos sumar votos. Y estoy hablando incluso porque la reelección, un tema, no sé, se discutirá, no se discutirá, no sé. Pero hay otros temas que pasaron que casi, yo suelo decir, tensionan la Constitución Nacional. ¿Y ahí cómo actuaron los liberales? Y nos hemos encontrado. Es más, yo había hecho un reconocimiento muchas veces, muchas veces incluso solitariamente el doctor Zahiel ha acompañado algunas posiciones. Reconozco eso. Y no porque estaba acá, porque fue así, ¿verdad? Pero la mayoría de la bancada, lamentablemente, yo no estoy diciendo eso como, no hay por qué celebrar eso, ¿verdad? Pero ojalá, realmente, porque si acá no se articula, acá el problema, doctor Zahiel, es solamente la reelección que pueda plantear Horacio Cárter. Este es un señor que desde el Ejecutivo vienen permanentemente proyectos de leyes que violan la Constitución o tensionan seriamente la Constitución Nacional. Hemos tenido votos importantes, usted lo dijo, el jueves pasado cuando el tema de las tierras antiguas, ¿verdad? Eso evidentemente el Ejecutivo está detrás. ¿Por qué el Ejecutivo está detrás? Porque el presidente del INDER estuvo detrás. Yo el día antes tenía una conversación por radio con el presidente del INDER sobre ese tema y él apoyaba ese tipo de cosas. Y apoyaba porque el Ejecutivo apoya ese tipo de cosas. Ahora... Una barbaridad. Una barbaridad, una barbaridad. Y ahora, no sé si está en el horario del día del próximo jueves el tema de las tierras de Marina Cueva. El Estado se va a regalar a sí mismo la tierra. El Estado se va a regalar a sí mismo la tierra. O sea, siempre el Ejecutivo tiene esa línea de intervención y ahí... Bueno, pero ¿cuál es la correlación de fuerza hoy? De esa línea, digamos... Confusa. 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 Desde ahí, es muy... Yo puedo acelerar que son dos. Yo creo de que hay proyectos muy importantes en la vida del país que hemos apoyado absolutamente todos, sin distinción de partidos políticos. Y en cuanto al Partido Colorado, yo creo de que últimamente hubo coincidencias muy importantes de interés nacional. El caso de la nominación de la doctora Peña mismo, donde nosotros tuvimos los 19 colorados. Y se habla mucho de 15, 16, 17 colorados. Eso es un factor importante en donde hemos podido encontrar coincidencias sobre cualquier situación. Acá se tiene que hablar del Partido Colorado porque es el partido que sostiene un gobierno que está un afiliado en representación del gobierno y representa a todos los paraguayos. Tiene compromiso con la patria. Y creo firmemente de que nosotros, los colorados, tenemos esa capacidad de apelar a ese instrumento que se llama diálogo para poder ocultar un poco nuestro pensamiento y tener grandes coincidencias. Entonces, tenemos desafíos en vísperas que seguramente vamos a intensificar los diálogos a los efectos de encontrar nuestras coincidencias sobre cualquier posición encontrada internamente dentro del partido. Sobre esos temas vamos a hablar luego. Ahora lo que está todavía pendiente. Yo creo que 17, 18, 19 podemos ser juntos en el partido. Y todos los 19, ¿por qué no? Si ya hicimos en una oportunidad tan importante. ¿Pero vos crees que se va a repetir eso? Yo creo que se puede repetir. Y le miro a Julio por el tabaco. Julio, ¿vos crees que se puede repetir? Hay 19, Colorado, votando juntos. Yo lo único que te puedo decir... ¿Qué es lo que le pasó luego para empezar? Que en dos años y medio que venimos en el ejercicio del nuevo parlamento, yo ya formé parte de siete bancadas por ahí. ¿Siete bancadas ya? Empezamos con 19, después nos quedamos 12, después cuando peleamos por la presidencia de Juan Darío quedamos 6, después nos fuimos a 15, después nos quedamos... Por eso esa maquinita ahí, ¿verdad? El 8, ahora... Yo creo que no existe la bancada 19. Sinceramente, para contradicernos un poco a Juan Darío... Porque hay algunos que pensamos... Como tampoco existe ya el G12, ¿verdad? No, no. Entonces, hay algunos que pensamos y que ahí van a haber ejes muy importantes que van a marcar el comportamiento de los compañeros. Evidentemente, coincidimos con la ministra Peña. Hoy estamos tratando de coincidir con el tema de la Contraloría, pero no queremos una imposición. Por eso no coincidimos todavía. Pero yo creo que es difícil, porque ya es una manera de ver la democracia y una manera de ver la situación política del país. Yo creo que... Pero si bien decís que es muy difícil, 19 de Colorado, hoy ya no son 19, son, digamos, diferentes posiciones según qué, etcétera, etcétera. Pero en relación, si ustedes me ayudan al cartismo y anticartismo, no solamente dentro de los colorados, digamos, ¿verdad? ¿Cómo es lo que están? Te voy a dar un dato. Porque llegaba un momento que eran malos anticartistas. Te voy a dar un dato porque acaba de haber una pregunta importante, acaba de soplarme, no sé si la audiencia escuchó lo que dijo él. Pero ese sí, lo del jueves es un hecho importante, ¿verdad? ¿El qué? Lo voy a decir. Se va a tratar, o está en el orden el día del próximo jueves, el tema del impuesto al tabaco. ¿Ahora, este jueves? Este jueves. Ese es un tema muy importante para ver el comportamiento de la bancada colorada. Y lo estoy diciendo en el sentido de tratar de coincidir en una política tributaria, en un punto, en un punto, ¿verdad? Y además que tiene sus connotaciones con el tema de la salud, etcétera, etcétera, todo el tema del tabaco. ¿Pero qué lo dice el jueves? Porque ya fue... Ustedes han aprobado el impuesto al tabaco... Al 20. Al 20%. En Senado. Eso fue a diputado. Sí. Diputado hizo unas modificaciones extrañas ahí. Sí. Vuelve a senador el próximo jueves, Miguel. ¿Verdad? Pero diputado ahí, en impuesto que modificó. Sí, sí, modificó, modificó. Pero lo que te quiero decir es que... Fue el trámite legislativo. Claro. Por eso te decíamos unas modificaciones extrañas. Pero ahí sería importante saber realmente los... de los senadores colorados, senadoras del Partido Colorado. Porque este es un tema fundamental. Y no porque el negocio de Cartes, del señor Cartes, sea el tabaco. No, no, es por eso. También un poco. No. Fíjate, el régimen tributario del tabaco, y una vez hablamos acá en tu programa sobre eso, es una cosa extendida en todos los países del mundo. Acá no hay nada. Bueno, pero va a ser solamente, en el caso del tabaco, va a ser solamente para ver el comportamiento nomás, ¿saben? ¿Por qué? Porque después tiene que ir otra diputado. No, no. No, 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 perdón, perdón, perdón. No. Después se va al ejecutivo. Al ejecutivo. El ejecutivo va a ponerle, vete. Al vetar, digamos, ustedes quieren rechazar al veto, vamos a suponer, pero el diputado no va a rechazar al veto, entonces, por lo tanto, no hay veto. O sea, por lo tanto, no se puede rechazar al veto. Pero no te vaya tan lejos. Andate al juez nomás. No. Al juez. ¿Vos querías saber una cosa del comportamiento de los 19 colorados? Senadores colorados. Vamos a ver, juez. Claro, porque ahí sí hay... Va a ser una conducta testimonial nomás. Porque ahí puede haber una influencia muy importante el presidente de la República en la votación de los senadores. Y en la unidad de los 19 senadores, en el caso de que se dé efectivamente eso. Es una cosa que yo dudo. Quiero intervenir, profesor, porque acá se le atribuye al presidente que en su agenda está la reelección, que el tabaco... Y yo tuve la oportunidad de escuchar, y más todavía sobre el tema de la reelección, dos cuestiones. La reelección no está en su agenda, nunca se ha hablado de ese tema. Y el tema del tabaco, inclusive, en una oportunidad, dijo que a él no le importaba el tema, las determinaciones tomadas en el sentido tributario al tabaco, de que no le quita el sueño las cuestiones. Entonces, él tiene otras preocupaciones que tiene. Y hasta el momento, nosotros no hemos recibido ninguna instrucción y se está queriendo dar a entender de que la instrucción del presidente es en tal o cual sentido. Bueno, pues él puede vetar. Se dijo, por ejemplo, Mina, de que el presidente tenía un candidato en la terna de... Bueno, bueno, pero escúchame una cosa. Se dice muchas cosas acá también. Vamos a hacer el tema del cigarrillo, ¿verdad? Así como yo no me creo, digamos, el discurso de UBAN Company, digamos que es solamente por la salud, yo también creo que de paso, si le hacen algún... le tocan un poco el negocio al presidente, también es un poco contento el expo. No solamente es el presidente. Bueno, pero vamos a hablar del presidente. Pero tampoco te creo a vos cuando diría que al presidente no le interesa su propio negocio. Lo que sí te puedo creer es que, como la mayoría de los cigarrillos se venden en Brasil, digamos, entonces a lo mejor no le interesa que a ustedes le aumenten al 40, porque simplemente va a producir fuera de lo que él... Entonces no necesita tributar, digamos, y punto. Puede ser que en ese sentido no le importe. Lo importante es aclarar, y digo conocimiento de causa, que no está en la agenda del presidente, este es la reelección, el tema del impuesto al tabaco. Bueno, eso es una cuestión legislativa y al final de cuentas la mayoría toma determinación. Por lo tanto, obviamente le tiene que interesar al presidente. Yo nunca vi a nadie que no esté interesado en su propio negocio. Ahora, lo que sí creo es que el impuesto al tabaco, ¿verdad? No, 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 no es gran cosa para él. Lo que él puede hacer es disminuir su producción, porque él hasta ahora tributa acá porque es barato el tributo acá, ¿verdad? Entonces tributa y produce tantos cigarrillos como tendríamos que fumar 80.000 cigarrillos cada uno por segundo, ¿verdad? Yo te voy a decir, yo creo que estaba interesado. ¿Sabes por qué? Claro que estaba interesado. Lo que decía hoy era el señor Ortiz. José, lógico. A mí varios senadores, colegas, me dijeron. ¿Que le llamó José Ortiz? No, que se fueron a hablar con ellos. Claro, pues te digo, sería más que idiota que no esté interesado. No sé, señor presidente. La corregación de fuerza. Lo mismo que el tema de la reelección. Los cortesanos en la oportunidad que tienen dicen, claro, tengo que hacer la reelección. Otra precisión para el colega Tito. Quienes se van, inclusive son correligionarios tuyos que se fueron a ofrecerle al presidente su apoyo para la reelección. Que a mí personalmente me lo dijo. Que voy a reservarme nombres, inclusive todavía. Religionarios tuyos. Sería interesante saberlo. Que esperan, porque se van a ofrecerle que sea... Te lo voy a decir a por qué. Pero esperan, porque monje, esto me encanta. A ver, esperan, monje. Esperan, monje, hay correligionarios de Zavier que se van a ofrecerle para que él sea reelecto. Así es. ¿Y senadores son algunos? Correligionarios suyos. ¿Pero senadores? Demasiado precisos. Parlamentarios, parlamentarios. 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 ¿Correligionarios o correligionarios? Correligionarios y correligionarias. Aria y aria. De ambos sexos. Yo no creo. No hay que pongan dudas. Yo lo respeto y lo aprecio mucho a Juan Darío. El presidente le dijo, tal presidente le mentió. Pero no le creo yo a Cártel. No le creo. ¿No le crees? A Cártel, a Juan Darío. Creo que Cártel le habrá dicho eso a él. ¿Y vos no crees que ningún corregionario tuyo esté interesado en la elección de Cártel? Nadie, nadie va a comer. ¿Eh? Nadie. No importa. ¿Vos de verdad crees eso, Tito? Sí. Te desconozco, porque vos sos un mamá inteligente. No, no. Eso es un tema que está... ¿En serio te digo que sos inteligente? Que no vamos a entrar a discutir. Pero de verdad. Entonces uno puede pensar que hay algunos correligionarios tuyos que se benefician siendo socios de Cártel. La convención del partido... No, pero estamos hablando de individualidad. Y el proceso de eso se va a pasar al tribunal de conducta y seguro que se lo expulsa. Bueno, la correlación de fuerzas, ¿cuál es lo que es hoy? Es variable, porque... Es variable, sí. Porque resulta que nosotros estamos hablando de esquemas muy, como que se llama, maniqueos. O sea, o está conmigo o está con sus amigos, como decía aquel dirigente famoso. Y a veces en los del gobierno vienen cosas que tienen el rechazo de algunas bancadas combinadas con otras y otras veces son apoyadas también por los que en otros momentos están en desacuerdo. Yo creo que ahí es variable, ¿verdad? Y con respecto a algunos temas, yo por lo menos asumo una responsabilidad que nos estamos atendiendo bien. A veces tomamos posiciones en cuestiones legislativas con muchas deficiencias técnicas. Por ejemplo, el tema de la discusión del impuesto al tabaco. Es decir, nos estamos teniendo presente de qué clase de impuesto es, que no es un impuesto a la empresa, sino al consumidor. Por ejemplo, eso tiene un tratamiento especial en la técnica fiscal, que si no atende eso, no te lleva a nada. Que son los impactos selectivos al consumo, por así decirlo. Que tiene que tener ciertas características, como para el petróleo y para otros productos. A veces entonces no tenemos y nos salen leyes complicadas. Por ejemplo, había una gran voluntad política de ponerle un límite a las tasas de interés, ¿verdad? Y la voluntad era ponerlo en términos razonables. Hay términos razonables en la estructura financiera vigente en el Paraguay, más o menos 30%, 28%. Hicimos la fórmula y se hizo mal y al aplicar salió a 14. No era intención bajar al 14. Nadie sensatamente puede pensar eso. Pero ahora ya nos metimos en eso, ya estábamos tontos y amados con eso. Porque no hicimos la prueba que se hacía en la escuela, antes cuando hacían la prueba de la multiplicación, es decir, está multiplicando bien. Y nada, se hizo una normativa que está mal. Y probablemente vamos a tener que echar atrás. Como hicimos ya con varias leyes que nos tuvimos que echar atrás. No, 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 digo que cuando se hace una cosa técnicamente mal, es inaplicable. Así se fundió el ITV, así se fundió la Alianza Pública Privada, así se fundió un montón de cosas. Entonces, por eso es que hay que ver cuándo se trata de una discrepancia, una confrontación política en serio, o conceptual en serio, o cuándo es un yapi nomás. Son cosas que hay que tener mucho cuidado. Tengo que ir a una breve pausa. Después quiero que me diga Julio Velázquez. Ustedes, porque Enrique Baquete y vos salieron también del G12-10. Ustedes por ser súper anticartistas. ¿Cómo era? Archie. Archie. Anticartistas, porque los otros salieron porque quieren ser más o menos cartistas. Bueno, pero, a ver, van a formar ustedes una nueva bancada, van a declararse hoy, van a, cada uno nomás va a andar por su lado. A ver, explicarnos qué va a pasar, por favor. Pero antes, ¿eh? Tener el dinero que querés y empezarlo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo, en el Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tazas preferenciales y hasta 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita sus sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental, responde. Bueno, ahora maneja tu dinero de una forma mucho más práctica y cómoda con la nueva app de Tigo Money. Envía dinero a tus amigos con la app, en realidad, ¿verdad? Ah, o app. App es más del presidente. Envía dinero a tus amigos de forma más fácil eligiendo desde tus contactos. Descargala desde Google Play. Contigo Money, hacerlo todo más fácil. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día. Darte, háte lo así. Se le envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo dos pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego, el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la cooperativa universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar dos autos, Suzuki cero kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pozo favorito. La peor avenida de acá de Asunción. Si vos vieras lo que era antes, era terrible. Pasaron muchos intendentes, pero bastante intendentes. Y nunca nadie nos hizo eso. Y me siento orgulloso de decir que es la mejor avenida de Asunción. Me atrevo a decir. Uf, no yo digo. Jejeje. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mina, el domingo regalábamos a nuestro... Sí, invitados. Ahora también le dije, Reca, no puede ser que nos le estemos regalando. Mira, ahí está. En relieve, Mina. Ahí está, lunes de Mina. Según como pongas, se ve mejor el relieve ahí de lunes de Mina. Ahí está. Sí, hermoso. Es un tarjetero que le voy a dar a cada uno de los invitados. Reca, regalos empresariales estará presente este jueves. Atenti. 29 en Pasarela Moda Show. Con su colección inspirada en Frida Kahlo, que lastimosamente nos pusieron ahí. Y Romero Brito. Reca se llena de magia y color para acompañar la colección de aire místico. Además, sabés que siempre podés encontrar los más originales y novedosos regalos como bolsas de enfriadoras para bebidas, bolsos térmicos con ruedas, champañeras con luces, parrillas portátiles, conservadoras simil ratán, termos de cuero y ecocuero, que ahí están. Padre Cardoso, 704, esquina Teniente Ruiz. Ahí en las Mercedes. Teléfono 226-712-226-712-www.reca.com.pi Mirá que divino eso también. ¿Sabes qué? Entrá ahí y vas a ver todos los regalos empresariales que podés hacer. www.reca.com.pi Yo quiero ver los termos de Frida Kahlo. Vamos a... Vamos a entrar a la próxima vez. Quiero ver. Amo realmente todo lo que sea de Frida Kahlo. Así que vamos a ver qué nos está haciendo Reca al respecto. Les doy un regalo acá a uno. Bueno, por favor, señor Certo Correa, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por venir. Entonces, si se acuerdan de nosotros. Y acá, monje, esta que mostré, ponés ahí adentro y ya está. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos, Jenny? En este último material les presentamos algunos de los temas que están pendientes en la Cámara de Senadores. Las negociaciones son intensas entre las diferentes bancadas que conforman la Cámara Alta. El paquete en esta ocasión incluye la conformación de ternas para elegir al contralor, subcontralor, defensor del pueblo y defensor adjunto. El pasado 13 de octubre se debía de elegir a los ternados, pero la sesión no logró el coro enrequerido debido a la ausencia de la bancada colorada, la del UNASE y la del liberal Carlos Amarilla. Por lo que todo quedó en la nada. Son 99 los postulantes para la Contraloría y 61 para la Defensoría del Pueblo. Dicen que la disputa está entre ubicar en la Contraloría a un apolítico con perfil técnico o entregárselo a uno que responda a algún partido político ya sea opositor u oficialista. En principio, la mayoría de los colorados apoyaba a Marta González, quien hasta hace poco fue la candidata del presidente Cártez. Pero como no tenían los números requeridos, le retiraron su apoyo. Pero antes, intentaron negociar con el Frente Guasúa a cambio de la Defensoría del Pueblo, a lo que esta bancada se negó, ya que no querían quedar ligados al cartismo. En busca de un candidato y o candidata que logre la simpatía de la mayoría de la bancada colorada, hoy se baraja otro nombre, el de Mónica Seifar. Por otra parte, la bancada del Partido Liberal se mantiene firme en que el cupo debe ser para el PLRA, por esa tradición de que la Contraloría no puede ser dirigida por un afiliado al partido de gobierno. Por de pronto, los números no cierran y no hay consenso sobre nombre alguno, por lo que todo se definiría después de las elecciones municipales. Algo más. La Contraloría y la Defensoría del Pueblo no son los únicos temas pendientes en la Cámara Alta. No olvidemos que además debe de tratarse la confirmación o no de Gladys Vareiro de Módica y Luis Benítez Riera y el juicio político a tres ministros de la Corte Suprema, este último acordado por la oposición y la disidencia colorada, que se concretaría antes del receso legislativo que se inicia el 20 de diciembre. Bueno, rapidito porque rapidito parece la broma esa que le hicieron al pobre Gómez Berlangeri, ¿verdad? Viste que ponían los memes que venían después rapidito, bueno, en fin, qué barro, vivía como uno se... Bueno, en fin, este tema de la correlación de fuerza, en síntesis no podemos saber, no podemos saber cómo está la correlación de fuerza, según el tema, según los negocios, según un montón de cosas, la correlación de fuerza va cambiando, ¿verdad? Pero, los temas que están pendientes, por ejemplo, Contraloría, Defensoría y Juicio Político a los Ministros, ¿verdad? La propiedad de... Campos Morumbí. Campos Morumbí. De estos tres que tocamos acá, les pregunto, Contraloría, Defensoría y Juicio a los Ministros, digamos que son temas que tienen que ver con las instituciones. Grosos. Grosos. ¿Se va a tratar después de las municipales, antes de las municipales? Eso primero, a ver. Antes de las municipales. Pero, ¿cuáles son los tres temas que dijiste? Contraloría, Defensoría y Juicio Político a los Ministros de la Corte. De acuerdo a lo que yo leí en la prensa, por lo menos después de las municipales. ¿Cómo vos vas a leer en la prensa? ¿Ustedes qué dicen? Pero es que en estos días, yo estoy saliendo mucho haciendo campaña electoral. ¿Y hacer por tu partido qué va a hacer si sos su presidente? Es cierto, yo soy imprescindible, pero... ¿En serio? ¿Qué va a hacer tu partido? ¿En líneas generales prefiere tratar después de las municipales? Y no podemos... Como hay una mayoría que está de acuerdo en que se postere para después de las municipales, aceptamos. ¿Usted es así? ¿La mayoría quiere que sea de acuerdo? Cuando se pongan de acuerdo. Ah, cuando se pongan de acuerdo. Y cuando... Si no se pongan de acuerdo puede pasar 18 años como pasó a varias veces. Así que... O sea, nuestro sistema no funciona ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿qué por eso es de acuerdo? Políticamente, repartirse los cargos y acordar con el presidente de la República para algunos de ellos. Porque el presidente de la República puede decir no me gusta nada lo que ustedes hacen y no sirve para nada lo que hacen. Eso es legal. Pero en el caso de... de... Contraloría y... Ahí no necesita ni una palabra. No, estoy hablando del caso de los ministros de corte. Ah, ministros de la corte, sí. Pero te estoy hablando de... Además, tenemos que poner un acuerdo si el Senado va a acatar alguna vez... En el caso de Contraloría tiene que ser la Cámara de Diputados. ...de los tribunales o vamos a seguir haciendo la jurisdicción a la gana. ¿Por qué? ¿Qué dice? Y porque el criterio dominante ya por la jurisprudencia de los tribunales de la Corte Suprema es que los ministros son inamovibles. Ahí hay que... En el Senado se dijo no solamente que no son sino que podemos hacer que se nos haga la gana. Entonces, hay que ponerse de acuerdo porque como nuestro sistema institucional no funciona o está todo mal hecho, ¿verdad? Entonces, eso se suple con pactos. Uno de ellos es el pacto de gobernabilidad, por ejemplo. Que los colorados y los liberales tienen la responsabilidad de avisarnos si es que eso se dejó de lado. Porque hasta ahora se cumplió. pero como hay mucha gente joven en el Senado en los dos partidos ya no se acuerdan de por qué se hizo esto. Y el pacto de gobernabilidad se hizo para darle gobernabilidad a un sistema político tan mal diseñado como el nuestro que si no, no puede funcionar. O sea, acá hay que ponerse a discutir en serio el problema. Entonces, acá... Y el reto de empresas es simulacros. Las elecciones en el Consejo de la Magistratura en la Audiencia Pública son floripondios. La realidad es que si acá las fuerzas políticas mayoritarias mantienen o no los criterios con los cuales está funcionando nuestro precario de Estado de Derecho. ¿Quién son las fuerzas políticas mayoritarias? Principalmente del Partido Liberal y del Partido Colorado. Ellos inventaron este sistema. Ya sé, pero de todas maneras fijate vos que muchas veces se han hecho mayorías raras, no sé cómo te voy a explicar, o sea, que no son de las tradicionales, o sea, frente o azul, que son cuantos en total con la multibancada, digamos. ¿Para qué? ¿Para la presidencia del Senado? No, 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 digo también para la presidencia del Senado. Pero eso no está en el Partido de Gobernabilidad. En el Partido de Gobernabilidad está la pluralidad de la Corte en un número pactado y la costumbre La Contraloría para la oposición y el Ministerio Público para el Gobierno. Ese es el modelo. La defensa pública, no el Ministerio Público. Mira, a ver. La defensa pública. El Ministerio Público. El Ministerio Público. En el... Primero que... ¿No es el Partido de Gobernabilidad? ¿No es lo que es? ¿No es lo que es? ¿No es lo que es eso? ¿No es lo que es eso? ¿Y eso está más bien? Yo no me acuerdo porque tú me dijo... Votaba también. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pero... Algunos no se acuerdan porque son muy jóvenes y otros no se acuerdan porque son muy viejos. Y eso fue para evitar... Eso fue para evitar lo que permitía nuestro sistema, lo que permitía es que haya una corte monocolor, por ejemplo. O que un partido que controla el 80% de todo en la sociedad, el 80% de los funcionarios públicos, el 80% de los militares, el 80% de los gobernadores, tenga un nivel de hegemonía que sea... que ya la institucionalidad no funcione. Eso se pactó con una gran inteligencia. política. Y eso nos hizo sobrevivir hasta ahora. Y no hemos construido nada para reemplazar eso. Entonces, cuando ahora se dice el presidente nos quiero el cuoteo, en realidad lo que están queriendo es que todo sea colorado. Y esta va a ser la gran definición de la oposición. O somos un arco que equilibre el gigantesco poder del partido colorado o le vamos a entregar de a poquito con el cuento de que es un técnico, que es un independiente. No, no es. El contralor de la república tiene que ser una persona que pertenezca a la oposición con clara confianza política y con respaldo político. Mirá, mirá. Se bajaron muchas cosas pero voy a tratar de decir algunas por lo menos. Primero, por supuesto, yo creo que hay muchas cosas que están mal en la constitución pero obviamente el senador pero Dios sabe de mi posición y siento de que esa sea la madre de todos los errores. Esta constitución a mí no me gusta. Mientras no tengamos fuerzas políticas coherentes capaces de enfrentar con la corrupción y con la impunidad vamos a llenar la corte de gente de diferentes colores que no va a permitir una superación de esta situación política porque el problema está en los partidos políticos. Ese es el punto de donde se originan los proyectos políticos. El caso de la Contraloría. La Contraloría efectivamente fue de la oposición durante todo este tiempo pero tenemos que decir claramente una cuestión. La Contraloría no sobresalió porque haya sido de la oposición. Esa es una mentira. Así como el Partido Global tiene muchísimas responsabilidades en el mal funcionamiento institucional de la República incluso desde el golpe del 89 a esta parte. Entonces no pasa presidente. Por ahí lo estoy demostrando porque alguien me puede decir acaso que eso no es así. ¿Y cómo van a ser ahora? Yo voy a hablar de la oposición nuestra porque sí, efectivamente, nos ofrecieron cosas y no aceptamos. Y acá los senadores saben eso. ¿Quién le ofrecieron? Nos ofrecieron Defensoría, nos ofrecieron Subcontraloría, muchas cosas nos ofrecieron. ¿Quién les ofreció? ¿Al gobierno? La bancada gente, no voy a decir la bancada, gente de la bancada oficialista. Claro, claro. Eso nosotros no nos podemos ofrecer porque entra a nuestra cabeza una cosa como esa. Esa es la diferencia. Quiero que no, no, yo creo ustedes también hicieron un pacto con Cártel en su momento, ¿verdad? Hay cosas que entran en la cabeza uno y sale por otro lado, pero esa no es la discusión en este momento. Te estoy diciendo... No, pero déjame terminado. Escúchame un segundito, escúchame bien. Yo te escuché... Es un problema de diferencia de criterio, no de moralidad ni de espíritu santo. También es de moralidad. Nosotros no es... También. Acá es un problema de pacto de gobernabilidad política de un Estado precario y con una institucionalidad en el mundo. Pero esas son palabras históricas, palabras bajadas la realidad concreta. Si no entendés lo de mi problema. No, no, no te vayas a nojar. No entendés, es que no entendés el problema. Está bien. Decí que sos opositor. El problema de tus soberanos... Estaban negociando ahí, estaban negociando darle a los colorados la contraloría. El problema es que así como ustedes pactaban con Cártes, así como ustedes pactaban con Cártes... No pactamos nada con Cártes. Es una difamación tuya. Le omito acá al senador Ferreiro. Son muy charlatanes y dicen cualquier cosa. Le omito al senador Ferreiro. Pero ustedes le dieron a los colorados la presidencia del Senado cuando pudiéramos haber tenido nosotros los opositores. Así como ustedes le dieron el pacto de gobernabilidad, mi estimado. El pacto de gobernabilidad es otra cosa. Claro. Que vos no entendés porque no participaste de eso. Ni leíste ni estudiaste. Sí, se me va a manejar el mejor hogar. Mira. La política oportunista ya no da más. Yo sé que es un tipo muy soberano. Sé que es un tipo muy soberano y muchas veces incapaz de debatir. Pero sigo con el otro tema. Porque no me interesa mucho hablar con este tono con él, ¿verdad? Entonces, nosotros sí queremos y nos va a ocurrir seguramente que el tema de la contraloría y el tema de la defensoría si es posible se discuta y se decida si es posible la próxima semana. Esa es mi oposición. Si se desfina, perdón, no te escuché. Que se resuelva el tema de la contraloría. Sí. Y termina con esto. Mira, acá lo que va a ocurrir realmente es que cuando se dice vamos a pasar el 15 de noviembre, esto va a pasar el próximo año. Claro. Esa es la realidad de este asunto. Esa es la realidad. Nada más. ¿Montes? Acá la designación necesariamente pasa por los acuerdos de la bancada porque ninguna bancada ni partido tiene la condición de designar a un contralor porque se necesita 23. Claro. No así el defensor que se requiere mayoría simple. Sin embargo, es importante y aquí podemos coincidir nuevamente en primer término de nuestros colegionarios entre los 19, por eso yo hablaba de que podíamos nosotros coincidir sobre temas importantes en donde se puede debatir el perfil. Nosotros necesitamos, el Paraguay necesita que alguien que esté en la contraloría tenga la solvencia profesional, el carácter y el apego a sus responsabilidades y competencias para el ejercicio del cargo porque la situación que se sumió también la contraloría es un desprestigio, no pasa por una cuestión cromática, que podemos decir nosotros porque fueron con el debido respeto al Partido Liberal quienes estuvieron allí y fueron lamentables su actuación. Sin embargo, yo creo que la capacidad, el talento y fundamentalmente el apego a su responsabilidad y teniendo allí en el horizonte su responsabilidad con el país va a ser, y creemos nosotros que dentro del Partido Colorado puede, o sea, concretamente existen personas que pueden desarrollar esas funciones y que tienen la solvencia profesional. Tengo que ir a una bellísima pausa y enseguida te doy la palabra Velázquez, pausa y volvemos. El aniversario se viene con premios para festejar sus 42 años la cooperativa universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar dos autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. se le envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo dos pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego, el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas para que cuando arranjes sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renová tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de barcos y rodados ya está en tu camino. Pacholí con nueva imagen. Un litro de pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Dermagloss. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Misionarios encarnacenos confiados en el potencial de la región unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo con profesionales idóneos ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos siempre creciendo con la gente. ¡Suscríbete! Barrio Residencial Punta del Este es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondae próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural ideal para su residencia o casa de fin de semana elegí hoy el lugar perfecto consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500395 la loteadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas ya no esperes más visita nuestras sucursales o llama al 4193000 y solicita tu préstamo Banco Continental responde hay un nuevo mundo para todos donde podés disfrutar de tu música donde quieras cuando quieras donde la pasión no tiene fronteras y todo es mucho más cómodo descargá las apps que Tigo tiene para vos y disfrutá de este increíble mundo digital porque en Tigo el centro sos vos y realmente ir a la municipalidad era un dolor de cabeza pero ya desde noviembre del año pasado las cosas fueron mucho más ágiles tenían toda la buena predisposición de apoyarnos para mí Arnaldo es alguien con a quien realmente le puedo llamar y hablar de tú a tú no sé si está bien que diga para mí son unos malos perros hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Farmacenter que invierte cada día en un impacto positivo para el país con 32 años de trayectoria es una cadena de farmacias que da trabajo a más de mil paraguayos capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400 mil clientes fieles además es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento demostrando así un gran cariño a nuestra nación por eso Farmacenter es una marca Dohaegu Paraguay esta noche estas noticias en 30 minutos por la ventana intendente de limpio pidió permiso y deja su cargo el pecado de la carne productos embutidos y derivados de la carne son cancerígenos como siempre todo resumen a partir de las 23 y 30 les espero bueno se nos refue el tiempo como siempre pero probablemente entonces no haya contralor nuevo no haya defensor nuevo hasta el próximo año pero por ahí sorpresas te da la vida llegan a algún tipo de acuerdo y hacen una extraordinaria después de las elecciones eso sí yo creo que va a ser después de las elecciones hacen una extraordinaria y se ponen de acuerdo como dice Adolfo de eso depende si un día amanecen todos amorosos yo no sé qué pasará entonces hay 23 votos ese día ese día hay contralor el día que haya 23 votos hay contralor claro pero hay punto por lo visto evidentemente hoy nadie tiene mayoría o sea por eso es que no hay un contralor por ejemplo bueno muchísimas gracias por acompañarnos esta noche nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles a las 22 acá por Red Guaraní ya saben de lunes a viernes de 8.30 a 12 por Radio Mil chao chao muy buena noche de Mina fue presentado por Tigo en Tigo el centro Sosbos Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendó Cooperativa Universitaria Confiable Solvente y Solidaria Farmacenter te cuida hace más de 30 años Full 92 aditivada de barcos y rodados Banco Continental Responde la loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima su inversión más segura en la vida Pacholí con calidad Inca con los auspicios de Banco Itapúa 40 años creciendo con la gente Josep Coafer en tu cabello comienza tu belleza Mateco materiales de construcción calidad y cantidad garantizada Nissan NP300 Frontier lista para lo que sea Thermagloss un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos GNC viví bien para que tu piel ises el